Muchas gracias, señor presidente. Señor director general de la Guardia Civil, gracias por comparecer de nuevo para explicar cuáles van a ser sus objetivos en los próximos meses y años. Es verdad que ha empezado usted a decir, ha hablado de reforzar, de crear, de abrir, de potenciar no sé cuántas unidades. En una hora ha abierto usted muchísimas unidades y le tengo que recordar que son 10.000 guardias civiles menos. ¿De dónde lo va a sacar? En todo caso, usted ha venido aquí y ha contado una parte de la Guardia Civil, una cara de la Guardia Civil y yo, dentro de mi labor de control al Gobierno, le voy a explicar la otra Guardia Civil, de la que nunca se habla o no se habla tanto. Es usted el director, creo, número 14, lo que va de democracia. No le hablo desde el año 1844, cuando se creó la Guardia Civil, sino lo que llevamos de democracia, pues el número 14, creo, director general de la Guardia Civil. Hemos tenido de todo, desde un director que acabó en la cárcel hasta uno reciente que, gracias a lo que se llaman las puertas giratorias, porque es una empresa, previo a llevarse su cuadro al más puro estilo Berlanga, con todas sus medallas, en fin, todo eso. Pero, en cambio, han pasado todos esos directores y persisten los mismos problemas. Discriminación salarial, discriminación laboral, pérdida de derechos, un alarmante índice de suicidio, que usted ahora mismo lo ha comentado, medios precarios, alarmante falta de personal. Lo que se refiere a la discriminación salarial, nosotros hemos presentado una enmienda ya a los presupuestos generales del Estado para acabar con esa discriminación. El Partido Popular está todavía haciendo un estudio, mira que han tenido ya años para eso. En lo que se refiere a las asociaciones profesionales, más de lo mismo, ninguneo, aislamiento, persecución en forma de expediente, y eso lo valen 350 expedientes del año 2004. Los únicos, quiero decir, pasan los gobiernos, pasan los directores, pasa el tiempo, pero en la Guardia Civil no cambia nada. Todo sigue igual. Los mismos problemas, los únicos cambios que han llegado a la Guardia Civil han sido gracias al movimiento asociativo, guión sindical, diría yo, que hay en la Guardia Civil. A base de manifestaciones, de exponerse a expedientes, de luchar, a base incluso de algunas expulsiones que han habido dentro de la Guardia Civil, de luchar por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. A esas asociaciones que, por cierto, usted ya ha empezado a ningunear, se ha reunido usted en seis meses una vez con las asociaciones. Mire, los sindicatos de la Policía Nacional se han reunido con el ministro, con el secretario de Estado, con el director y, además, se reúnen en el Consejo de la Policía. Lo digo porque usted me va a decir, no, es que nos reunimos en el Consejo de la Guardia Civil. Perfecto, pero tiene que haber una interlocución normalizada entre asociaciones, el director, secretario de Estado y también, ministro, que se pueden y no contraviene ninguna norma, por lo que puedan decir, de que se puedan reunir. Pero, por cierto, ¿saben por qué los guardia civiles tienen asociaciones profesionales? Por sentencia judicial. ¿Saben por qué pueden manifestarse? Por sentencia judicial. ¿Saben por qué ya no se les arresta con privación de libertad? Por sentencia judicial. Porque todo se ha ganado en los órganos judiciales. Los guardia civiles no tienen nada que regalarles ni al Partido Popular ni a otros partidos. Se lo han ganado ellos a pulso, trabajando mucho. Me gustaría pensar, y se lo digo sinceramente, que usted es el director que viene a cambiar y a solucionar muchos de los problemas que tienen los guardia civiles enquistados desde hace muchísimos años. Me gustaría pensarlo sinceramente. Lo que pasa es que me cuesta trabajo, pero claro, ha sido usted puesto por un partido político que lleva muchísimos años gobernando y que tiene la oportunidad ya de cambiar la situación laboral, por ejemplo, de los guardia civiles y no lo ha hecho. Más bien todo lo contrario. Ha abierto la brecha discriminatoria. Hoy los guardia civiles cobran menos. Tienen menos derechos, tienen menos personal y tienen los mismos problemas incluso, como le digo, agravados. En todo caso, debería usted explicar sus propósitos y sus prioridades con las asociaciones de la Guardia Civil. ¿Le va a usted facilitar locales? Respóndamelo. ¿O va a seguir con la excusa de que no hay espacio, no hay sitio, no sé cuánto, lo expulsamos? Eso es importante que lo diga usted, sin excusa. Es decir, ¿va usted a apostar por el desarrollo de verdad de las asociaciones, por querer en las asociaciones profesionales o por la política de cortijo que se ha venido haciendo? La política de cortijo. Entonces, ¿va usted a proponer, por ejemplo, incluso mejoras normativas para que permitan una verdadera representación de los trabajadores y trabajadoras de las asociaciones profesionales? Por ejemplo, reformando el Consejo de la Guardia Civil. La mayoría de las asociaciones dicen que más que un cauce para reivindicar o para llevar las condiciones sociales o la verdadera de trabajo de la Guardia Civil es un freno que no canaliza, que no sirve, que ya no sirve. Por lo tanto, ¿va usted a hacer reforma? Mire, un dato sobre las elecciones al Consejo, que yo creo que son muy ilustrativos. En las últimas elecciones la participación en la Guardia Civil para el Consejo de la Guardia Civil fue el 28%. Las últimas elecciones para el Consejo de la Policía Nacional, el 80%. Yo creo que es muy ilustrativo. ¿Va usted a potenciar? ¿Quiere usted de verdad creer en las asociaciones profesionales o vamos a seguir hasta ahora? Ya las asociaciones le han mandado una carta para que diga usted qué medidas va a tomar en relación a las anteriores elecciones. Es decir, puntos de votación y no me venga diciendo que la Guardia Civil, que está en puestos muy pequeños. Es decir, que la tecnología, que usted ha hablado de la tecnología, pueda ser factible y sin ningún tipo de problema que todos los guardias civiles puedan votar la participación. En lo que son derechos laborales. Mire, lo primero, algo importantísimo. Los turnos. Hablaba usted de los suicidios. Los suicidios no es por un problema, es por un cúmulo de cuestiones, de problemas. Pero claro, cuando una persona no tiene, y no quiero decir que sea por esto, ojo, pero cuando una persona tiene problemas de conciliar su vida laboral con la familiar y no tiene un turno y no sabe si el mes que viene, en junio, hay muchos guardias civiles que el mes que viene se van a ir de vacaciones y todavía no lo saben. En la Policía Nacional, de un año para otro, ya saben cuándo se van a ir de vacaciones. Claro, el tema de los turnos. En la Policía Nacional ya hay un plan previsto como consecuencia de la falta de personal para apaliar el tema de los turnos este verano. Es verdad que no tienen el apoyo de los sindicatos de la Policía Nacional, pero lo tienen. Y se puede sentar y se pueden negociar. Y mire, es la primera vez que usted comparece, digamos, para hablar de su planteamiento general de la Guardia Civil. Y yo quiero, como le he dicho, que sepa usted que hay dos guardias civiles en la misma Guardia Civil. Hay dos guardias civiles. Está esa élite privilegiada, si se le puede decir así, con sus 37 generales a la cabeza. Esa que se reparte el mayor porcentaje de medallas, incluso muchos de ellos sin estar en servicios operativos. Por cierto, es más, es más fácil que la Guardia Civil le dé una medalla a un juez o a un fiscal por hacer su trabajo normal que a un guardia civil por hacer un servicio extraordinario. Le podría poner muchos ejemplos de muchos guardias civiles que se la han jugado y que todavía están esperando ese reconocimiento. Le puedo dar datos. Esa, como le decía, Guardia Civil privilegiada, porque dentro de la Guardia Civil tenemos a los agentes mejor retribuidos de todos los cuerpos de policía, y si nos vamos a la escala básica, los peor retribuidos de todos los policías. Esa es la Guardia Civil. Esa Guardia Civil también existe. Y hay otra Guardia Civil que está más preocupada por los ascensos, por los fajines y por otras cuestiones, y no tan preocupada por mejorar las condiciones del resto de Guardia Civiles. Que tendría que hacerlo, debe de hacerlo y puede hacerlo. No me extraña que esa otra Guardia Civil no quiera sindicatos. Claro, ¿cómo lo va a querer si las cosas le van bastante bien? Entonces, hay que mirar por el conjunto de todos y todas las Guardias Civiles. Por el resto de la Guardia Civil, por esa que sufre la precariedad laboral, la discriminación salarial, la que tiene falta de medios, como por ejemplo chalecos o vehículos. Me decía usted el otro día, yo tengo un vehículo con 20 años. Claro, y pasa la ITV, claro. Pero, como usted no ha venido aquí hoy con su vehículo, ha traído su coche oficial y su escorta. Porque es normal, eso será el director general de la Guardia Civil, y eso yo lo entiendo. Pero los Guardias Civiles tienen su coche privado, y el que le tiene que poner la Guardia Civil para hacer su servicio tiene que ser un coche que no sea un feretro andante, sino el que pueda realizar su servicio con una seguridad y unos mínimos. Esa es la diferencia. Pabellones, cuando un Guardia Civil solicite un pabellón y solicite mejora, que no le digan, no hay dinero, te lo tienes que solucionar tú. Hombre, no es la misma política que se utiliza para los amigotes. En fin, esta situación hay que cambiarla. El hecho de la libertad sindical. Usted dirá, pues mire usted, yo soy juez y no tengo sindicato. Efectivamente, tampoco tienen la precariedad o tienen la precariedad salarial, por ejemplo, los jueces y los fiscales que tienen los Guardias Civiles. Pero es que además, mire, los jueces se manifestaron en el año 2013, hicieron una huelga. Ni expulsaron a ninguno, ni abrieron ningún expediente. Claro, eso no se puede hacer en la Guardia Civil. Los jueces sí lo pueden hacer, aunque lo tengan prohibido, porque lo han hecho. Me refiero a los datos, ¿no? Por tanto, esas dos Guardias Civiles existen. Y yo quiero que usted sepa que un sindicato es importante. ¿Por qué? Porque hay una serie de carencias, de mecanismos, que hacen que los Guardias Civiles hoy sean los peor pagados, los peor retribuidos, y que no tengan mecanismos de defensa para luchar por esa situación precaria que tienen. Y que además, si se utiliza, como se viene utilizando el régimen disciplinario de la Guardia Civil, el Código Penal Militar, pues claro, es más difícil todavía avanzar. En el tema de los expedientes, el otro día me dio usted un dato. Me dice, bueno, los expedientes representan, creo que me dijo el 1,3%, más o menos, ¿no?, de la Guardia Civil. Claro, pero ¿por qué no me da usted el porcentaje de los representantes expedientados? Es que ese otro porcentaje es muy diferente. De representantes, ustedes tienen todos los representantes registrados, la base en la Dirección General de la Guardia Civil, y saben cuántos representantes hay y cuántos expedientes tienen. Seguramente será bastante mayor que el del resto de Guardia Civil. Y mire, le voy a poner un ejemplo mío, además, ¿no? En el año 2015 a mí se me abrieron dos expedientes, por falta grave, creo que, por falta grave, no, por defender los derechos y la libertad de los trabajadores de la Guardia Civil. El 26 de junio de 2015, ¿sabe qué número de expediente era? 295 barra 15. Es decir, que el día 26 de junio ya se habían abierto cerca de 300 expedientes en la Guardia Civil. ¿Usted sabe cuántos fueron todos los expedientes en el año 2015 en la Policía? 200. Hombre, digo yo que algo falla. O los Guardias Civiles son muy indisciplinados, o la disciplina produce indisciplina, o algo está fallando. ¿Es verdad que el índice, perdón, las faltas graves superan en el año 2016 a las faltas leves? ¿No cree que usted está habiendo ahí, en fin, un uso excesivo del régimen disciplinario? Yo creo que sí, ¿no? Y me gustaría explicar qué base usted a eso de respecto. Y el tema de los suicidios, el último tema. El otro día, hombre, a mí me preocupó que lo primero que dijo usted sobre los suicidios es que el 90%, tanto a todos los titulares, son cuestiones personales. Siempre no se puede echar balones fuera. Lo primero que tenemos que reconocer es que en la Guardia Civil hay un índice de suicidio muy elevado al de la Policía Nacional, al de la Fuerza Armada y al de muchos policías a nivel europeo. Es muy elevado. Y resulta que en la Guardia Civil, como en el resto de cuerpos de policía, cuando uno ingresa a la Guardia Civil, te hacen un reconocimiento psicológico. Se supone que tenemos a la población mejor, porque ha pasado ese filtro. Y ahora nos encontramos que si hacemos ese balance, pues tenemos un índice de suicidio bastante importante. Yo creo, por supuesto, que habrá problemas personales, pero también tendrá que ver algo, pues la situación de los turnos, el régimen disciplinario y otras cuestiones de la actividad profesional que les afectará. En el año 2005 se hizo un plan de prevención contra el suicidio. En el año 2010 también. Bien, y ahora dice usted que está haciendo otro, pero el caso es que las cifras no bajan. Es decir, ¿se habrá hecho mal esos planes? Porque, claro, los resultados no son los que tienen que ser, ¿no? Por lo tanto, y con esto ya finalizo, mire, espero que sea usted, la primera vez que viene, que sea usted el director que de verdad acabe con la discriminación salarial y laboral de los agentes de la Guardia Civil, que no sea, por favor, el director que viene a darse golpes de pecho, a ver desfiles militares, y todas esas Guardia Civil rancias, que ya los Guardia Civil están cansados de tantos, qué bonitos, qué buenos son, y tal, pero la realidad, la que viven día a día, es que son los trabajadores dentro del ámbito de la policía, peor tratados por este gobierno, por el gobierno del Partido Popular, de las pulseritas de la bandera de España. Efectivamente, entonces, a ver si es verdad que es usted el director que acaba con esta situación de precariedad de todos los Guardia Civiles. Muchas gracias.